A orillitas del canal Cuando llega la mañana Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Adentro puro temblor El bombo con la guaguala Y si alborota quemando Dele chispiar la guitarra Y si alborota quemando Dele chispiar la guitarra Lucera solita Brote del alba ¿Dónde iremos a parar? Si se apaga Valderrama ¿Dónde iremos a parar? Si se apaga Valderrama ¿Dónde iremos a parar? ¿Dónde iremos a parar? Samba del amanecer, arrullo de Valerrama Canta por la medianoche, llora por la madrugada Canta por la medianoche, llora por la madrugada Lucero solito, brote del alba ¿Dónde iremos a parar, si se apaga Valerrama? ¿Dónde iremos a parar, si se apaga Valerrama?